Hola a todos las personas que estén viendo el vídeo, yo me llamo solo y no tu neko kawaii y tu senpai el pro 777 vengo a decirles que no vayan a jugar por itown a las altas horas de la noche porque les irá mal y no quiero que ustedes pasen por eso, y si se preguntan por qué estoy comentando esto es porque fui víctima de lo que dije y les contaré que fue lo que me pasó, estaba en un día normal bien tranquilo jugando por itown, estaba tan concentrado que incluso no me fijé que llegó la noche y cuando vi la hora estaba a altas horas de la noche, de tanto jugar ese juego me dio ganas de ir al baño pero me tuve que aguantar porque había un chisme tan entretenido y después de un tiempo me llegó un mensaje de un poli gris que decía, ahora tenemos tus datos personales, también tu historia y ahora vamos por ti. En ese momento me aterré demasiado que incluso tuve que ir al baño porque me estaba cagando del susto, espere a que el todo hiciera su trabajo, hasta que oí una voz macarra diciendo, y después de haber escuchado eso volteé a todos lados y no encuentre nada, más que un rollo de papel vacío, vi ese rollo de papel vacío y sentí que mi perdición estaba cerca pero por suerte el todo no hizo su trabajo, en ese momento estaba festejando y de la nada apareció un hombre con mucha sangre ultra realista que lloraba sangre infernal y me dijo, yo estaba tan aterrado que me cagué y tuve que lanzarme de la ventana del baño para que no me atraten, y salí corriendo sin limpiarme la cola, comenzó una persecución al estilo de una función de Subway Surfers con gorila volador, estaba corriendo con todo mi alma y el hombre me seguía por detrás, de tanto correr encontré una tienda para esconderme, pero esa idea fue mi gran error ya que el hombre me atrapó, pero no si antes comprar un agua mineral, y después el hombre me tiró en un verteguero y ahí tuve que sufrir por las próximas hasta hasta en la fecha que subo este vídeo, por favor háganme caso y no me ignoren, porque terminarán como yo, y que me vengan a traer de este verteguero y que me limpien la cola, solo quiero que me rescaten y que me hagan caso, porque eso les salvará sus adiós, y chao a todos.